Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar imágenes en solitario en esta ocasión de Transformers Kingdom, World for Cybertron, Cyclonus, Clase Voyager y bueno, decirles que descubrí que son 40 fotografías pero no se las voy a enseñar todas, les voy a enseñar las que más quiera y bueno, sin más que decir vamos a a ver las imágenes, bueno, acá podemos ver la parte frontal del empaque de la caja de este Cyclonus y acá podemos ver la portada del libro de instrucciones de esta figura y acá podemos verlo en su modo robot, bueno como sabemos es el mismo diseño de generación 1 y acá podemos verlo desde el costado izquierdo y acá podemos verlo de espalda, bueno acá podemos ver que su cañón, bueno su arma, podemos ver acá que su mano derecha es reemplazada por un cañón, bueno y acá ambas manos son reemplazadas por dos cañones, bueno y acá podemos ver que su cañón, su cañón que reemplaza su mano derecha, podemos ver que se le puede colocar una simulación de disparo bueno y acá podemos ver que A M 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 a Sky Shadow de Transformers Cybertron bueno y acá podemos ver a este Cyclonus, bueno podemos ver que sus cañones que pueden incorporar a sus brazos también tienen simulaciones de disparos bueno y acá podemos verlo junto con este Minicon que es su nave robótica pero no sé cuál es bueno y podemos ver que podemos ver que este mencionado Transformer Ave se puede convertir en un hacha bueno y acá podemos verlo enfrentándose a Cheetor bueno y aquí otra escena más en donde se enfrenta a Cheetor y podemos ver que las figuras también poseen simulaciones de disparo bueno y acá otra escena más de enfrentamiento junto con Cheetor bueno y acá podemos verlo junto a Astro Train y podemos ver que la misma figura de Astro Train posee uno de esos cubos de Energon que aparecen por ejemplo en que aparecen por ejemplo en Generación 1 y bueno y acá podemos ver una de sus armas bueno y acá podemos verlo aquí como si estuviera regañando Starscream y bueno y acá podemos ver que tiene un arma que es muy similar a la al aquel revólver en el que se transformaba Megatron bueno y acá podemos verlo en un enfrentamiento junto a Ultramagnus bueno y acá una comparativa entre Ultramagnus y Cyclonus bueno y acá podemos verlo este este es muy parecido a Megatron bueno a Megavolt de Generación o sea de Rubat Sindicai 2001 pero no sé si es pero yo creo que es el original de RID 2001 bueno y acá podemos verlo junto a Galvatron de Siege World for Cybertron si no me equivoco bueno bueno y acá podemos verlo a Optimus Primal Beats Wars de Kingdom World for Cybertron también bueno y acá podemos verlo junto a aquí enfrentándose a Optimus Primal bueno y acá podemos verlo junto a Optimus Primal pero el transformado modo robot y acá podemos verlo en su modo robot de frente y bueno y acá podemos ver que acá tiene su espada de furia igual como en igual que Scourge o Nemesis Prime de Rubat Sindicais bueno y acá podemos ver que y esta es la última que les voy a mostrar acá podemos verlo teniendo una de sus armas en su mano derecha y bueno y esas eran todas las imágenes que yo quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós camifuera chao y